¡Vamos con la confesión que ha hecho Matis de Elite sobre Cristiano Ronaldo! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de fútbol internacional donde os traigo tres cositas. Van a ser simplemente tres, pero que las he seleccionado muy bien y seguro que te van a interesar sobre un bombazo del Atlético, los fichajes que ha pedido Conte y la confesión que ha hecho de Elite en su presentación. Vamos a ir con todo ello, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, muy importante, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Empiezo de nuevo, como viene siendo habitual ya en este vídeo, con los movimientos del Atlético de Madrid. Hoy no han presentado a ningún futbolista nuevo, parece que bueno, también separa un poco la maquinaria del Atlético de Madrid en cuanto a fichajes, porque ya han hecho prácticamente todos los que necesitaban, pero ojo porque todavía parece que prepararían un bombazo. Según el diario Marca, el Atlético de Madrid estaría interesado en el fichaje de Christian Eriksen. James Rodríguez seguiría siendo la prioridad, digamos, para completar esta plantilla en los puestos del centro del campo, pero en el caso de que no pudieran satisfacer la oferta que le va a pedir el Real Madrid, estarían pensando en el futbolista danés, un jugador que ha sido insistentemente relacionado precisamente con el Real Madrid y que el otro día, como os traje un vídeo en el canal, Pochettino no pudo asegurar la continuidad del futbolista en el conjunto de la ciudad de Londres. Ya sabéis que termina contrato la temporada que viene, que ha rechazado muchísimas ofertas de renovación que le ha presentado el señor Daniel Levy y ahora sí que parece que el Tottenham está un poco entre la espada y la pared porque es un club que no se puede permitir que este futbolista en seis meses se le vaya gratis a otro equipo de cara ya a la temporada 2021. Veremos lo que pasa, veremos quién completa el Atlético de Madrid y por cierto, si te interesan las noticias sobre el conjunto colchonero, que sepas que hoy he publicado un vídeo analizando precisamente cómo está la plantilla del Atlético de Madrid, cómo puede ser el encaje de la nueva alineación, la revolución obligada que tiene que afrontar Simeone después de tantas salidas y tantas entradas. Si tienes ganas, te recomiendo que lo veas, que está ya en el canal ese videaco. Y vamos ahora con un par de pildoritas que nos ha dejado el bueno de Antonio Conte hoy en una comparecencia pública porque ha confirmado lo que ya se sabía desde hace unos días cuando abandonó la concentración o desde hace más días incluso cuando Befe Marota dijo que no contaba para el año que viene y es que Conte ha confirmado, ha ratificado, bueno, ya es que no se puede decir de más maneras, que Mauro Icardi está fuera del proyecto, que el club ya lo ha hecho así y que no hay ninguna opción, pues bueno, de que Icardi vuelva a la disciplina del Inter de Milán, pero también ha hablado un poco de los fichajes que necesita este equipo. Aquí está claro que la decisión de Icardi está más motivada por cuestiones del fuera del campo, de lo que ocurre en el campo, pero el Inter tiene una sangría de goles importantes que tiene que suplir. Y lo que ha dicho Conte es que seguro que no será fácil jugar sin delanteros, especialmente si tienes que enfrentarse a oponentes como el United y la Juventus, pero el mercado aún está abierto y estamos trabajando. Lukaku es un jugador que me gusta y sería importante para nosotros, pero hoy es un futbolista del Manchester United. No lo puede decir más claro, al final Antonio Conte, desde que llegó al Inter, ha estado pidiendo el fichaje de Romelu Lukaku. Lukaku parece que se quiere ir al conjunto italiano y yo creo que esta es una operación que seguro que se va a acabar haciendo, más teniendo en cuenta que el United seguro que tiene buenos planes, o bueno, o que tiene planes para invertir ese dinero que le dejaría Lukaku. Yo ya os digo que a mí, igual a vosotros no os emociona mucho, pero tengo muchas ganas de seguir de cerca este proyecto de Antonio Conte, porque en todos los sitios que a este hombre le han dejado trabajar, ha sacado resultados realmente impresionantes. Fue el que puso de nuevo a andar a la Juventus después del descenso, el que le puso en ese camino, que luego siguió también Massimiliano Alegri, allí formó de hecho tándem con Beppe Marota, que ahora se ha reunido con él para ser director deportivo de este equipo. Esta decisión, hombre, ya le tenían ganas dentro del club a Icardi, pero él ha sido el que ha terminado de apretar el gatillo y a mí de verdad, con un entrenador como Conte es que tiene que ser de esta manera. Tú le tienes que entregar poder, le tienes que entregar autoridad para que los propios futbolistas vean que aquí hay un jefe que tiene las cosas bien claritas, que no le tiembla la mano con nadie y que detrás tiene un club que va a respaldar cada una de sus decisiones. Con otros entrenadores se puede ser un poco más sibilino, se puede estar un poco más de perfil, con Conte tienes que ir así y luego te saca resultados. Y estoy convencido que Conte va a sacar resultados con el Inter de Milán. Y ahí teníais a Matis de Light hablando un poco durante su presentación con la Juventus de Turín. El futbolista ya se ha incorporado al equipo, ya ha volado a Singapur, donde la Juventus se va a enfrentar a Tottenham, a Inter de Milán y a Atlético de Madrid y pronto podremos ver seguramente el fichaje o el debut de este fichaje tan deseado, tan perseguido y tan caro que finalmente ha conseguido la Juventus de Turín. ¿Recordáis? Seguro después de ese partido de la final de la UEFA Nations League cuando Cristiano fue a donde él, donde el propio De Ligt reconoció que Cristiano lo había invitado a unirse a la Juventus de Turín y aquello pues en ese momento donde parecía que el futbolista holandés lo tenía prácticamente cerrado con el Barcelona o que incluso el PSG estaba por delante de la Juventus para cerrar esta contratación. Quedó un poco como una anécdota, pero hoy ha querido rescatar ese instante el bueno de Matis de Ligt y ojo a lo que ha dicho sobre la influencia que ha podido tener esa conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo porque ha reconocido que en ese momento estaba pensando en dónde ir tras el verano. Tenía una idea, pero quise decidir después de la Liga de las Naciones, tener unas vacaciones y luego ir a un nuevo club. En ese momento ya estaba casi seguro, pero fue muy bueno que un jugador como Cristiano me preguntara si quería venir a la Juventus. Bueno, pues ahí teníais las palabras de Matis de Ligt sobre ese encuentro con Cristiano Ronaldo después de ese partido. Espero que os haya molado este vídeo de hoy sobre fútbol internacional, que me dejéis algún comentario sobre lo que hemos dicho en este vídeo. Y nada, si es que te ha gustado y no estás suscrito, te animo a que lo hagas y a que me regales un like. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.